Bueno, vamos a hablar con Linda a través de Skype. Bueno, veo las que tienes las paredes pintadas de amarillo. Me encanta ese color. Linda quiere hacernos una pregunta relacionada con el cuerpo de dolor y su hermana. La primera vez que leí el libro de Eckhart fue en 2005 y he leído Una Nueva Tierra por lo menos cuatro veces. Así que cuando he aprendido para el club me alegre mucho. En este capítulo se dice que al cuerpo de dolor le encantan las relaciones personales y las familias porque se alimenta de ellas. Y eso puede aplicar especialmente en mi caso porque tengo una hermana que siempre se ha relacionado con los demás, miembros de la familia, de una forma muy dramática. Siempre pensé que ella era del tipo de persona que prefiere tener problemas antes que resolverlos. Sin embargo, al leer este capítulo comprendí mucho mejor la situación. Comprendí mejor lo que le pasaba a mi hermana y por qué se relacionaba con nosotros de esa manera. Ahora la comprendo mejor. Y al verlo quise llamarla y hacerle llegar el libro. Aunque ya habéis dicho que esto no es necesariamente lo mejor que uno puede hacer para ayudar a alguien. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr que ella vuelva a integrarse en la familia? Ella ha decidido separarse de todos nosotros, incluso de sus hijos. No tenemos ni una clase de relación actualmente y es una situación muy trágica. Quiero que estemos todos juntos de nuevo y no sé qué hacer. Dices que no tenéis contacto con ella ahora, ¿no? No, ningún contacto. Se ha separado completamente. Yo le mando un mail cada mes para saber cómo está, pero a veces no me responde. Y si lo hace es de una forma muy fría y tensa. Bueno, hay que esperar a que se presente una situación, alguna ocasión en la que podáis reuniros. Puedes seguir invitándola cuando haya alguna reunión familiar, una boda, algo así. Pero cuando ocurra, simplemente debes estar abierta a que esto ocurra. Y cuando por fin os veáis, lo más importante es no entrar en su drama. Salvo que sea lo que su cuerpo lo habrá utilizado para obligarla a separarse de vosotros, no le es importancia. Pero, evidentemente, cuando os volváis a ver, notarás que os encontráis en estados de conciencia diferentes, porque tú serás capaz de ver que el sufrimiento que ella está viviendo viene originado por el cuerpo dolor. No es ella misma quien lo causa, sino su cuerpo dolor. Esto va a generar compasión en ti cuando su cuerpo dolor se despierte, porque sabes que tarde o temprano lo hará, especialmente en reuniones familiares. Así que, como decía, cuando su cuerpo dolor se despierte, si tú te encuentras presente, no reaccionarás a él. Simplemente podrás reconocer que está ahí sin necesidad de implicarte y darle energía. En el pasado puede que sintieras la necesidad de reaccionar a su drama, pero ahora ya sabes que no es necesario, y que incluso es perjudicial, porque lo vas a alimentar más. Y para ella esto va a ser una experiencia extraña, porque va a notar que alguien la acepta simplemente como es. Si empiezas a pensar en acusaciones del tipo, hiciste esto o aquello, no lo digas, no lo reacciones. Bueno, parece que conoces a mi hermana. Bueno, no la conozco a ella en concreto, pero conozco el cuerpo dolor, y básicamente todos son iguales. Y ahora tú también sabes lo que le pasa, y puede ser una presencia que demuestre compasión hacia su sufrimiento sin reaccionar a él. Dejar que ella pueda sentir su propio cuerpo dolor, eso significa que el drama no puede durar mucho tiempo, si solo proviene de una de las partes, para que perdure se necesitan dos. Entonces, observa lo que pasa. Al principio ella parecerá confundida. Suele pasar a la gente que tiene un cuerpo dolor muy pesado. Es como la historia de aquella vecina que fue a tu casa con todos aquellos papeles, y con la idea de montar una historia enorme quejándose de aquello, y no sé de qué hacer, y se quejaba todo el tiempo, y Eckhart simplemente se quedó en silencio escuchándole, y no reaccionó a su drama. Y al final ella se dio cuenta, confundida, recogió sus papeles, y al día siguiente le dijo, ¿qué me hiciste? Pero es importante, no subestimes la capacidad del cuerpo dolor de arrastrar a las personas de nuevo al drama, de sacarte de tus casillas, o al final vas a reaccionar de nuevo. Los cuerpos dolor son muy listos, y conocen exactamente lo que hacer para arrastrar de nuevo a otras personas hacia la inconsistencia. ¿Hablas de ellos como si fueran una criatura, una fuerza alienígena dentro de nosotros? Sí, es así como lo veo. ¿Lo has entendido, Linda? Esta prueba, este esfuerzo que tienes que hacer se puede convertir en tu trabajo espiritual. Se trata de no dejarse arrastrar por el drama. Me llama la atención que me digas esto porque es precisamente a la conclusión que he llegado. Yo también creo que todo esto forma parte de mi trabajo espiritual. Siempre he sido la persona que ha intentado ayudarla más en la familia. Sí, y no la juzgues, no le intentes decir lo que tiene que hacer, simplemente quédate ahí presente para ella. Sí, y eso es muy difícil, el no juzgarla, porque ella activa mi propio cuerpo dolor. Y tu cuerpo dolor a lo mejor le quiere decir, ¿quién te crees que eres? Y por supuesto, cuando el cuerpo dolor se apodera de una persona, toda su personalidad se transforma y a veces la gente se da cuenta de esto cuando se casan con alguien o se van a vivir con alguien. Al cabo, en cierto tiempo, el hombre o la mujer de la que se habían enamorado, una mañana se convierte en un monstruo. Y es como, es algo muy desconcertante. De repente, nos podemos convertir en alguien muy diferente, alguien que está como poseído por una personalidad diferente. Y esto es algo que deja desconcertada a la gente cuando se va a vivir juntas. Eso no significa que hayas elegido a la persona equivocada para convivir. Simplemente significa que estás experimentando el cuerpo dolor de esa persona. Sí, y también te das cuenta de que hasta ese momento estabas escenificando un papel, el papel de estoy enamorado de ti. Y ese amor tiene más que ver con la posesión, más que con el verdadero amor. Y los papeles son más fáciles de representar hasta que se empiezan a vivir juntos. Y en ese momento se comprueba que uno no puede representar un papel eternamente. Y la representación de papeles no dura mucho tampoco cuando las familias se reúnen en días señalados, como en Navidades, o todos esos cuerpos de dolor se reúnen en una habitación y chocan los unos contra los otros. Y todos están hablando del pasado. Parece que eso es lo que la gente hace, siempre hablan del pasado. Es interesante porque las familias suelen pasar por esto año tras año, siempre suelen hablar de lo mismo.